Bueno, descubrieron a 15 argentinos fumando marihuana en la playa. ¡Qué horrible! Pero ¿y esa gente? ¿No sabe que las playas están contaminadas? ¡Es una noche de plop! ¡Sí con plop! ¡Sí es de plop! ¡Risas plop! ¡Es una noche de plop! ¡Ay, bien! ¡Plop, plop, plop, plop! ¡Va la pena! ¡Plop, plop, plop! ¡Linda noche para el día! ¡Digo broche! ¡Es un veren plop, plop, plop! ¡Plop, plop, plop! ¡Plop, plop, plop, plop! ¡Plop, plop, plop, plop! No se puede, no se debe, vivir sin flor. No se puede, no se debe, vivir sin flor. 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 Esto piropeó obscenamente a esto. Sí, señor. Y él la denunció a ella. Es verdad, señor. Mire, por favor, remítame a la cárcel a este muchacho. ¿Pero a mí por qué? Por boludo. Vamos a ver un aviso plop. Corre videotape corriendo. Sonido corriendo. A cámara uno. Hola, Anita. ¿Cómo estás del dolor de cabeza? Ay, horrible. Mira, te explico. Me tomé dos aspirinas y se me pasó. Pero luego me empezaron los problemas otra vez porque me vinieron a decir que habíamos bajado el rating del noticiero. Pero ojo que el sonido está corriendo y sale un noticiero. Y se me parte la cabeza, imagínate. Porque lo único que a una le vienen son disgustos, disgustos y más disgustos. Pará, pará que salimos al aire. Y nunca una satisfacción. Nunca nadie que te elogie. Pará, callate. Y la cabeza que se me parte. Pero pará, te digo. Yo preguntaba por preguntar. ¿A mí qué me importa tu dolor de cabeza, Anita? Y después viene mi marido y me dice... Contra dolores de cabeza, aspirina. De rápida acción. Aspirinas puras. Es baña, es buena.